hola chicos que tal estáis bienvenidos a mi canal otra vez y os traigo otro juego y esta vez se llama youturro que acaba de salir así hace nada hace nada ha salido y bueno pues de que va es de aventuras de ir con un coche y bueno te dije soy youtuber en este caso me elegirá el rubius vale y bueno es como ya he hecho seis niveles voy a hacer el séptimo vale y bueno seguramente querréis que suba clash royale pero es el siguiente vídeo va a ser cien por cien clash royale vale es que quería enseñaros lo así que bueno vamos a empezar vamos a subir un poco el volumen bueno no tanto no se queda igual vale como veis es un coche este coche me lo he conseguido vale hay muertos y acabáis de ver que por ejemplo según lo que hagas si lo haces bien o mal el rubius te dice algo según lo que vayas haciendo en el juego el youtuber que te elijas pero en este caso el rubius no yo me encargo de conducir a los enemigos es el cargo de matar por eso el tener la pistola en la mano voy a traer otra vez entonces eso eso es todo a conducir la dinámica no matarse y todo a ver y de esta otra vez abajo es el turbo ese es el turbo y cuando se agote se tendrá que recargar un poco el turbo vale y lo de la bebida esa es gasolina como se me agote pierdo según voy avanzando voy repostando por dejarlo así así controla el aire y ya es que en el juego está muy bien porque me hace mucha gracia por ejemplo cuando joder casi me he matado en el lava en el lava nunca había no he jugado a este nivel todavía nunca vale vamos a ver y bueno las monedas hay una cosa que se llama limones 4k que supongo lo conoceréis y bueno está bien este juego la verdad es un buen juego para el canal así que si os gusta seguimos grabando pero siéntase que la royal vale oye que me está pasando tío de aquí no nos vamos si pasamos el nivel eh si no vaya no vamos al jueves venga voy a callarme un ratito no no otra vez igual tío otra vez eso tiene que doler eh en la vida real eso tiene que doler pues la verdad es que si vale 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 de verdad tío oye tío eh que me queda vamos a ver obviamente este juego van a poner a los youtubers populares porque si no ya me dirás a ver oye que me está pasando seguramente bueno si progresas me imagino que te dice venga puedes hacer un personaje pero bueno eso es muy azochungo vale no vale vale vamos a tener cuidado que no quiero repetir la escena de antes vale 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 cálmate cálmate tío oh 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 dos flomp flips no eso casi me mata eso casi me mata espera 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver de verdad de verdad y dale vamos a ver de verdad tío perfecto perfecto seguimos ya es como la leche vale cuidado con lo de antes vale como voy a esquivar eso es que es que chico como voy a esquivar eso de verdad tío no me puedo tirar del rato así tío eh a ver a ver de verdad que no me gusta en serio en serio voy a hacerla con tranquilidad a ver vale cuidado 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 solo tienes un trabajo conducir y yo hago el resto ya está vale con cuidado que no quiero de verdad tío de verdad pues chicos vamos a hacer el último intento y luego y luego eso es lo que tengo en el arsenal por decirlo así vale no se cuenta el punto aquí o sea tampoco es tan difícil ¿no? no esto no cuenta esto no cuenta a ver eso no cuenta el último intento te deseo el arsenal y luego volvemos otra vez porque igual tengo que relajarme un poquito sí a ver vamos a enseñarse el arsenal un momento porque si no estaríamos repetiendo todo el rato lo mismo vale por ejemplo aquí está la tienda a ver yo que sé vamos a hacer una cosa para conseguir yo que sé un coche un coche a ver sorteo vamos a ver vale 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 me ha tocado ya un coche me ha tocado un patrol carisma vale ahora voy a ver lo cual será mejor el pixel race o el patrol carisma yo creo que el pixel race ¿no? vamos a hacer el último con armas ¿vale? venga ánimos ánimos arriba arriba vale a ver que ahora me toca ojo mala suerte nada ese es el arsenal y lo que tengo es de armas la una pistola que es mucho mejor que la que tengo ahora la champion champi se llama así ropa tengo a mozzarella y a clint vamos a poner ahora a clint ¿vale? vamos a probar a clint que nunca la he probado y los vehículos que tengo son el pixel race que para mi es mi favorito el challenge runner a ver este challenge runner bueno de momento me cojo el pixel race ¿vale? y ya está esos son todos vamos a volver otra vez al mapa de las narices a ver si nunca me lo pasé nunca lo jugué y se nota vale vamos a a seguir ¿vale? a ver si ya por lo menos pasarnos esto vale por lo menos llegar al boss y pasar este mapa ya está porque este mapa me entenderéis que es bastante no sé igual vosotros pensáis que es fácil pero no sé por qué esto tengo mala suerte ahora vale 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 ya está cuidado tira tira caída perfecta vale frena frena no quiero traerlo de antes es que de verdad que es que yo no sé chicos cómo no sé cómo me está pasando esto o sea no sé cómo esquivar ese lava de forma bien a ver no no vamos a vamos a hacer el último intento y os enseño un nivel que sea sencillito para que para que veáis cómo cómo va lo de los los jefes los bosses y para el siguiente vídeo de yo turbo que no sé cuándo será desde luego el siguiente no que siento a ser claro ya uy lo ha rozado chaval le ha hecho los pinchos lo ha dicho me voy vale la verdad es que este personaje el que tengo conduciendo está bastante bueno tiene bastante swag la verdad vale a ver cuidado uy vale un poquito amigo nada esa lava no para el siguiente vídeo este nivel ya estará pasado porque si no para el siguiente vídeo haremos el siguiente u otros monos vale pero voy a hacer otro nivel para que veáis cómo es la dinámica de los jefes vale el siguiente vídeo ya estaremos en el nivel 8 vale o más yo que sé el 2 por ejemplo vale digo yo que este tenía que ser muy fácil porque hijo este no tuve problemas y como tenga problemas vale vale pasa al jefe directamente no lo he recordado creo vale vale y cuando tenemos este nivel incluido los jefes lo dejamos aquí y ya tendréis otro nivel para el siguiente vídeo vale un limón 4k de estos perfecto gracias vale perfecto no sé cómo hemos salido vivos de esta zona pero bueno gracias gracias por tu apoyo de nada hombre cuidado cuidado o no vale porque tengo las manos llenas de sangre o mejor me pregunto vale a ver a ver a ver vale me voy a caer me lo voy a meter un front flip que yo sepa no hay dificultad que yo recuerde vale vale aterrizaje perfecto uy que era eso a ver a ver uy vale 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 tengo que acabar ya el mapa me acuerdo que se está se está gastando el turbo voy a vale bueno ya está será muy sencillo la verdad vale ahí está la dinámica de los jefes vale bueno lo he dicho para no enredarnos en el siguiente vídeo de youtube si os gusta pasamos al nivel 8 directamente vale y eso es todo espero que os haya el siguiente de clash royale vale os lo prometo espero que os haya gustado el vídeo por favor espero que os haya gustado y a mi me parece muy entretenido y muy chulo suscribiros y si no lo habéis visto y bueno hasta pronto chicos y hasta luego gracias